Así, si tuvieras que decir un par que sea el par más rapero que hay, ¿cuál? El Jordan 1 Pues con ustedes, el alemán Hip Hop Deporte, ¿qué pasó, ricos, suaves? ¿Qué dicen el día de hoy, muchachos locos? Muchos, muchos de ustedes habían pedido este video desde que empezó la sección de Show Me Your Sneakers Se hacían presentes en todos los comentarios El alemán me decían, tiene buena grasa, ve a ver la grasa del alemán Enséñanos los cacles del alemán Pasa por favor, alemán, a tu casa, carnal Un aplauso, un aplauso, un aplauso Alemán, hoy no solo vamos a hablar de tus sneakers Digo, eso es algo que nos interesa mucho, pero también queremos platicar Pues de tu vida, de cómo comenzaste Ya saben, esta sección no es de clavados de sneakers De, oh, este modelo se inventó en 1984, ¿por qué tal? Está bien conocer la historia, pero no somos expertos ninguno de los dos Entonces mejor, pues que nos cuentes de qué va cada zapato, por qué te lo quisiste comprar Lo más importante es, ¿por qué el alemán? Alemán, Eric Raúl Alemán Ramírez, ten cuidado donde me mires Ah, perro Ah, perro, no, alemán de apellido, ¿sabes la banda? Pues desde morrito me dicen así en la escuela, en el fútbol Alemán, alemán Sí, ya lo traía, como que, yo siempre digo que uno me ha sido para esto Además vives exactamente en el viaducto, Miguel Alemán, ¿qué pedo lo escogiste a propósito? Ah, huevo, no, de hecho es mi viaducto, lo mandé, lo mandé a hacer Ah, pues vamos a comenzar ahora sí a lo que truje chencha ¿Cuántos pares de tenis tienes en tu cuarto de la grasa? 45 45 45 Más de 40 menos de 50 Exacto, exacto Incluyendo la chancleta Esta chancleta es la que trae esponjita, bro Esta es la adecuada para andar en la casa, chileando con cafecito, bata, o sea, esta es la... Ahora, ¿usas la chancla con calceta? De las dos, fíjate que de las dos La famosísima chancleta, le dicen, ¿no? De hecho, es como más cultura del rap usarla también, el gabacho, usarla con calceta Con calceta, sí Luego la raza ahí me pone, oye, güey, vas a Europa, güey, ponte zapatos, ponte tenis, no sé si yo Eh, güey, este es el swag, mío, este es el swag, bro Si veo el outfit de un güey completo, digo, ese güey tiene estilo Entonces veo el tenis, digo, este tenis tiene estilo, machín O sea, no sé tampoco de... mucho de la historia del tenis La neta, no, de morro no pude tener muchos tenis, güey Yo soy de los cabos En los cabos, güey, no No había una tienda que vendiera tenis así chingones Como un Jordan 1, o IMAX, o... ¿Sabes? No, no había Fuera de la capital, o sea, como de las capitales, es muy raro encontrar Jordans, ¿no? Sí, o sea, no, no, la neta no había Y lo único que veíamos de morros era toda la gringada que se dejaba venir Ah, mira, güey, mira, güey, o qué, arre, arre, ¿sabes? Había segunditas que venían de... ¿Qué es una segundita para los que no...? Una segundita es un lugar donde venden también playeras y venden también tenis, tenis Una segundita que venía esta madre desde Mexicali y de Tijuana ¿Y sabes por qué? Todo tiene sentido, o sea, venían estas madres y sacaban los tenis, güey Y yo veía, por ejemplo, un par fosforescente donde no... Decía, güey, ¿qué es esta madre de Nike? Nunca la había visto Ah, bueno, era porque estos vatos agarraban todo lo que ya no querían en San Diego, en Los Ángeles Esos vatos de Tijuana agarraban y entonces se iban hasta abajo Y ya cuando crecí dije, ah, pues tiene sentido Y era la única forma de tener ahí un parecito de... Yo les decía de rapper Siempre fue mi pedo, como... Ese par es de rapero, güey Ah, sí, si tuvieras que decir un par que sea el par más rapero que hay, ¿cuál? El Jordan 1, es rapperísimo O sea, es el más rapero, esa madre... La combinación de colores, la forma del zapato... Pero el Jordan 1 sí es muy conocido en el mundo del hip hop También en el mundo del rock Muchos rockeros también se subían a acá a rock and rolear con su Jordan 1 En el mundo del hip hop, del rap, ¿cuánto tiempo se podría decir que llevas? Tengo, yo creo que más... 12 años, sí Empecé a los 15, como a darle y a grabar Desde los 13 escribo Me puse a escribir bien morrito antes de los 13 Y mi jefe bailaba breakdance, güey Mi jefe fue el que me llevó a mi primera rapeada Yo bailaba breakdance, entonces siempre... O sea, escuché los ritmos del hip hop en mi cantón, ¿sabes? El rato ponía Vanilla Ice, MC Hammer, mucho Michael Jackson, güey Y ya traía ese pedo, entonces... Empecé a escribir bien morro, güey Y siempre digo, este... Qué chingón que me parezco a esa persona que soñaba ser A lo que quería ser, abuevo Tú sabes lo que sientes Como que las 3 bases del hip hop Siempre fue el graffiti, el breakdance y el rap El MC, en tu casa se bailaba breakdance Tú eres MC, ¿grafiteas también o no? Le intenté dar y nunca fui bueno El que fue bueno fue mi compa, el Booster Ese sí, se la rifaba, machillo Ah, tienes unos tenis personalizados, ¿no? Sí, sí, ahorita los hace, es más ¿Quieres verte, no? ¡Órale! O sea, como a las 12 o a la 1 Yo tenía una motita y tal y caía en los cabos ¡Las chidas, güey! Sí, me iba, güey, con el vato Y nomás por verlo grafitear O sea, verlo grafitear era... Pues era un arte, güey Era como ir a... Yo veía, güey, este vato hacía en vivo Y me volvía loco, güey Y rayamos todos los cabos Nos metimos en problemas ahí juntos Saludo a mi mamá Que varias veces tuvo que ir por mí a la escuela O que me detenían Porque le hacía ahí al grafiterillo, güey ¡Chachá! ¡Uy! Estos fueron... Los del Booster De hecho, esto está chingón Porque fueron los que usé en el Pepsi Center Fue mi primer Pepsi Center Y fue lo más... ¿Cuántas personas fueron? 7,600 7,000 personas cantando tus ruedas Sí Y de hecho, ahí están No los he limpiado Nomás los he sabés Hechos por el Booster Los empezó a customizar en una expo de tatuajes Y de hecho, de ahí salió que tengo este cuadro Porque este cuadro lo hizo Big Slips Que es una leyenda del grafite en Los Ángeles Gracias a mi compa el Booster lo tupé Lo vio haciendo estos tenis Y le dijo Oye, cabrón, ¿para quién son estos tenis? Mi compa, el alemán El vato agarró y me dice Esta madre de regalo Y el güey es una leyenda de Los Ángeles Así un bous, un gip Y ya, en el cuarto Tenemos su pintura ¡Chingón! Alemán, ¿no podrías ser el tío siluetas en tu hogar? Si no te hiciera esta pregunta ¿Cuáles son tus tres siluetas favoritas? Y dices, las quiero en todos los colores Las quiero en todas las pinchas colaboraciones ¿Cuáles son? Yo creo que el tres sería este Que es el único que tengo Pero de hecho, me mama este silueto Eres muy fan de Jordan Sí, de Jordan Me mama mucho, güey De morro sabía de ser Me voy a comprar unos de estos ¿Sabes? Esto sí llega a decir Quiero comprarme unos como Michael Jordan O sea, como Space Jam Entonces, ¿podemos decir que el Jordan 7 Es tu número 3 de Faf de Fafs? Es el número 3, sí, sí, sí Me gusta esto de los colores O sea, estas madres Estas figuras que combinan así Me gustan mucho, güey Estos fueron los primeros que me compré Con Haciendo Rap, cabrón Ah, no, vale No, pues si tienen una historia Sí, güey O sea, estos Güey, 3,500, güey En ese tiempo Y nunca había gastado O sea, ¿me entiendes? No iba a gastar, güey, nunca Y fue como Haciendo Rap Gracias, güey ¿Chingón? ¿Chingón? ¿Cuál es tu número 2? Número 2 Air Force Air Force One Air Force One Tienes un chingo de Air Force One, ¿no? Air Force One Esto me mamo En la secundaria usé mucho El height Sí, sí, sí El de botita Sí Ese con su Sí, con el velcro, ¿no? El velcro Ese era el que rifaba, güey Porque aparte Estos sí llegan a todos lados Esto sí los podías comprar en Esto sí era Esto sí era Esto sí era Pues en las tiendas de donde vivas Y aparte traer uno blanco, blanco, güey A donde vayas Clean Nelly tiene una canción Ah, claro, güey Claro, claro Air Force One Air Force One también es el avión del presidente El famoso Air Force One ¿Cuál es tu silueta número uno? La que dices La jefa Ok, señor La patrona Les voy a hablar De la cultura Baja California Sub Cabo San Lucas Saludo a Cabo Y se traduce en este teni que tengo aquí Ah, pensé que iba a ser el Jordan 1, güey Bro Night Cortés Toda mi gente de Sanjo Toda mi gente de San Lucas Sabe que esto nos acompañó Toda nuestra novedad Hasta el día de hoy El Cortés representando siempre la raza Siempre fue un teni que estuvo presente desde siempre Este es el más rapero, puedo decir, todavía Claro, claro, claro Y representativo de la raza mexicana, güey Cortés era de México O sea, un Cortés en Los Ángeles es mexicano, ¿sabes? En la cultura se desarrolla así el pedo, ¿sabes? De hecho, en algunas ciudades de Estados Unidos Y en algunos países de Centroamérica Está prohibido usar Cortés Porque te relacionan con las maras albatruchas Con el vestuario típico de un mara o de un cholo Era, pues, el Cortés Y este es el Cortés que sacaron para andar en la casa, ¿no? Sí El Cortés Pantufla El Cortés es O sea, siempre he tenido Cortés, la neta ¿Me los pones con tus shorts largos y calcetotas? Sí, así como el congo O también este sin calcetas Y un panza acá, petito O sea, está chido Siguiente pregunta Y aquí no puedes incluir tus chancletas, güey ¿Cuáles son tus tres modelos favoritos de todos los que tienes? Color, silueta, todo, güey Este es el número tres, güey Uy, uy, uy Jordan 4, güey Vamos a ver, es Jordan 4, güey Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien La historia dice que esta iba a ser la colaboración de Drake De hecho, es, güey Dicen que si le quitas este parche Acá viene el pedo de, pues, la firma de que sí era nuestro Drake No, watcha, te voy a comentar algo bien curioso con estos tenis, güey Fui a Canadá A un festival que se llama Shadar Y tengo un compa que es asesor mío Que es el Julio Que es de la Soul Sneaker Entonces el vato me dice, güey Tengo los Jordan de Raptors Que van apenas a salir en tal fecha A una como dos semanas antes, güey Se los tengo aquí Pero igual la tienda me dijo que, pues, no puedo No puedo dárselos a nadie No puedo, pero yo Me vale ver, pero quiero que tú te los lleves a Canadá Te los pongas Y que los vea Porque yo en ese viaje iba a ver a Anderson Pack, güey Que es Sí Que lo conocí aquí en el Ceremonies, compa Entonces dije, va Y me los dio Y yo sin saber qué pedo, ¿no? De la historia Llegué a Canadá y lo fue No, ¿qué hago, güey? Me los puse, güey Entonces dije, sobes Salimos a comprar algo de comer Y yo sento una vibra acá Volteo Y estuve unos morros, güey, así Grabándome los tenis, güey Todavía no salían, güey Toma fotos y Oh, qué guacha, guacha Y tenemos los Jordan y la verga Y yo Órale, va Arre Y ya, o sea Causó impacto Porque mucha raza me dijo Güey, ya los traes tú Y eso está chido Como que los raperos Que nos lleguen primero Sí, sí, sí Así me lo mandó, güey Que especialmente Antes de que se peleara con Nike Es como A Kanye Que le llegan primero Que a Kendrickson O sea, estuvo chilo eso Y yo dije, ok Ese poder no lo había No lo había visto, güey Yo también amo ese pinche par, güey Me gusta este par Aparte la combinación de colores Negro, morado y rojo Uy Comenten ustedes allá abajo Mientras ¿Cuál es su favorito De todos los que va a enseñar El alemán el día de hoy? Números dos Tengo que decir que estos, güey Ah, cabrón Fompo guy Fompo Son difíciles, güey Aquí tienes otros Mira, estos Yo los vi de morros Los vi creo que un gabachillo Los traía como de la galaxia Ah, pues de ahí salió la inspiración Para reventarme los míos Y la neta así dije Güey, ¿qué es este pedo? O sea, se me hizo muy cabrón el material Son un poquito duros Pero me gusta Para manejar estos Me fui manejando Desde aquí hasta Mazatlán 12 horas Sin pedos Estos son los de Gu Los de Gu Tan Estos me gustan chungo Muy placoso Es placoso, güey Cuando salieron los de Galaxia Se armó un desastre En Estados Unidos Tiene cultura este tenis, eh O sea, yo me los pongo Y me convierto en el mejor rapero del mundo Al huevo Siento que en los tenis pasa mucho eso Seas quien seas Seas el mejor jugador del mundo Seas el cantante más cabrón del mundo O seas alguien que va a ir a la escuela Y va a jugar fútbol Y se pone esos tenis Y dice, güey Estos son los cabrones Estos son los que me hacen Llegar a otras ligas Sí Eso sí Número uno Ya lo dije Pero definitivamente Es el Jordan 1 De Union Los Ángeles Este par Es el favorito De casi todos los sneakerheads Del 2018 Del año pasado Que maman, güey Es un Frankenstein De la forma Me gusta Dos Jordan 1 diferentes Esta combinación Esta combinación Ah, claro, claro No se lo veo Y está muy fino, güey Está muy fino Estos fueron Ya se la saben No se han visto Güey, la caja Qué pedo Es como si compras un Rolex, güey Su bolsita de lo que viene Para que no se dañe con el tiempo Y paz Ahí está Jerry Lorenzo fue quien le diseñó la ropa Al Justin Bieber en casi todas sus giras Es un güey que está en otras ligas Ah, tengo algo raro Un teni que me mandaron De Italia Compra modelo Que se fue a tarea con una agencia Llegó a estar trabajando con este Con este señor Hiding Jack Hiding Jack Y Tocha Upa Uy, uy, uy Cremositos, güey Estos Y estos no los he usado Estos nunca los he usado Entonces huelen Sí, huelen a fino, güey Ay, cálmate, güey Es uno de esos tenis que ves y dices Ay, ese güey tiene un familiar en Italia, güey No sé cómo usarlos, güey O sea, esta pintura Yo creo que se ven bien con lo que sea, eh ¿Tienes algunos que digas de todos Son los de la suerte? Damn Eso está bueno, güey Esto, güey Ah, cabrón Son los que menos esperaría, güey Y ese tiene un valor muy cabrón Porque fue cuando recién llegué aquí a la ciudad Y estos los anduve rifando O sea, ¿sabes? Estos iban con mi outfit Sí, a ver De siempre, güey Porque fueron las primeras veces Donde empecé a hacer relaciones Donde esto Y este tenis me Siempre me trae suerte, graneta O sea, que cuando lo empecé a usar Nunca me pasó nada malo, ¿sabes? Dirías que buena vibra, Hala, buena vibra, güey Sí, y aparte que combinaba los colores De Hip Hop Deporte Acaba de empezar con la marca Este es otro de Phila Sí Que este lo usé en el video Con Kit Keo Touchdown Es lo chilo, la neta Por eso guardo los things Con mucho cariño Porque sé que la raza Los va a recordar O sea, es más como mi pedo De que pasaron la historia Junto con los videos Junto con los shows Lanzamiento grande El del video de Touchdown, ¿eh? Güey, este está muy cabrón Porque te agarra muy bien el pie O sea, la neta Al principio Se me hacía muy extravagante El pedo Decía, ok Pero me gustan los colores Estos me maman Sí, sí, sí Cuando pisas, güey Sientes que vas así flotando En tus shows Eres de cantar y bailar O solo aquí Te avientas tus rimas O también te echas tus pasitos No, si no aviento mis pasitos De acá Hip Hop Abueba, abueba, abueba Vamos a la más importante De todo el video Las mejores anécdotas Que tengas Una anécdota Que de hecho Lleva número 2 Este teni Uy De corcho Sí, el de corcho Este teni Lo adquirí cuando fue el ceremonio Y la neta Nunca había tenido un par así Nunca en mi vida Bueno, no sabía nada De este teni Y ahí fue muy curioso Porque conocí A Anderson Paak Que iba a tocar ese festival Y yo quería solo tocar ahí Porque venía a Anderson Paak Entonces yo fui Como un fanático machín Iba caminando por ahí El vato Y yo llegué Y le digo What's up, man? I'm Alemán What's up? What you need? Y ya, güey Se hizo mi homie Sacó su bocina Por plan Empezó el vato Se me queda viendo Los tenis el vato Me dice Recuerdo cuando mi mamá Me compró Mi primer par de tenis Que me acuerdo Y me dice Si fue la primera vez Que yo Que a mí me chuleaban Mis tenis, güey Pues como que Le tengo mucho recuerdo De ahí Cantó el vato Se bajó al backstage El caso que nos hicimos compas, güey Fue un cambio cultural Bien chingón De ahí Es donde parte Al número dos Y pasamos A este, bro ¿Sí? Este Con este, guacha Fui a Canadá Fui a un festival Donde estaba Anderson Paak Llego al backstage Estaba Cali Uchis Por ahí Estaba Post Malone Los duros, güey Los duros, güey Y yo llego Paso Con el Andy ¿Qué tal, Andy? Mi copa Güey, que alemán ¿Qué onda? Y la Bebé el vato Oh, shit Bebé los tenis Y me dice Damn, bro You look like money now Uh, y ves como feria Y yo, verga, güey No, gracias, carnal Aquí estábamos Fue como tres años después Entonces, estuvo muy chido Y es Se apetece decir que vio tu progreso Ajá Y en tus tenis También se vio ahí Sí, y la neta La neta es, güey Es un intercambio artístico Chingón Es un pedo de Ya mamá Este rollo va más allá, ¿sabes? Se junta la cultura De la moda De los tenis Junto con Con la cultura Que traes De tu propio barrio De la vibra que traes de tu gente De cómo te vieron crecer Ajá Y aparte con otro artista Se refleja, güey Entonces para mí fue como Abrir las puertas De otro mundo Y que todo se dio gracias A este rollo, güey, ¿sabes? Es muy sabido Para los que no son de México Lo van a saber ahora Dicen que entre los mexicanos Siempre le jalan los pies A los mexicanos que van subiendo Supongo que cuando tu carrera empezó Había muchos que te tiraban ¿Cómo es el colaborar Con artistas de otros países Que traen otra vibra No tanto de competir Sino de crear Y sigue habiendo en México Ese pedo más de competir Que de hagamos cosas juntos O ya está cambiando Esa manera de pensar Yo creo que ya Ahorita Sí, ya está cambiando Las cosas La verdad Sale el sol Sale para todos El sol Y sí Ahorita el rap No necesariamente Nace en las calles No necesariamente Nace en un lugar Donde hay problemas No necesariamente Nace en un lugar socialista En un lugar revolucionario No necesariamente En el Liblink El rap ahorita Nace en todos los lugares Puedes estar en Siempre le he dicho Un dentista Te puede hacer un rap Desde las muelas El arte a fin de cuentas Es una expresión Entonces está chingón Está chingón Que esté cambiando las cosas El género urbano Está creciendo un chingo Y el rap Del trap De todo Lo veo como ya Entrando a los Grammys O sea Yo veo Yo quiero eso Para nuestra música ¿Cómo es el peso De saber que el alemán Está siendo inspiración Está siendo el ejemplo De millones de personas Hay muchos morros Que ya están escuchando Y dicen De grande quiero ser Como el alemán ¿Cómo es saber Que tienes ese peso En la mochila Que traes en la espalda? Sí se siente un chingo Responsabilidad Carne de la neta Y el mejor consejo Que yo les puedo dar Es que sean ustedes mismos Que la neta Hagan lo que quieran La rey La número uno Es que no les importe Lo que les diga Quien sea Cuando sea Ustedes son su jefe Ustedes son su propio Propio voz Su propio dios Tienen que caer En ustedes mismos Tienen que tener fe No vayas con el flow Sé el flow A huevo Tus papás ¿Qué decían Cuando les decías Quiero ser rapero Y te habían allá A los 15 años Escribiendo tus límites Mis jefecitos hermosos Les mando saludos Los amo un chingo Siempre me estuvieron apoyando En mis loqueras Ah Eso está De morro Sí desde los 13 Quiero usar skater Sí Vas a ser pro O sea Sabes Mi papá Mi papá O sea Quiero ser skater Vas a ser pro No mames Ese es el papá Que todos quieren Este es mi sueño Y te dice Órale wey Y me llevaron A un concurso de skater Y mi mamá Lo paga Quiero ir a una rapiada Mi jefe Me llevó Un saludo a esos jefes Son de admirarse En la neta Que quieren apoyar Si hay papás Que están viendo este video Apoyar los sueños De tus hijos Es lo más cabrón Que puede existir Lo mejor Ok Número 1 Pasamos al número 1 Son de mis favoritos Y también Por su valor Estos para mi Valen oro puro Fue con los que hice Las fotos Para mi disco Del eclipse Para toda la campaña Que es el mood Del eclipse Voy a sacar Una nueva temporada De ropa Que van a ver Por ahí Es de esa foto Inspirados Inspirados en esa foto Y es como el personaje Que ya se va a quedar Ahora nuevo De la marca Entonces va a estar Va a estar por ahí Y este Es el que tiene Un chico de valor La neta Llegaría Dirías que el eclipse Fue cuando Sentiste el break En tu carrera Sí El diferenciador Sí Exactamente Sí Sabes Y esto va con el eclipse Porque es blanco y negro O sea Es como la dualidad Y ese rollo Y siento yo Que fue cuando empezaste A experimentar mucho más De lo que habías experimentado En tu carrera Sabes Tengo otros modelos Que me gustan más Pero la neta No puedo dejarlos atrás Porque estos Estuvieron ahí Fue como que los elegí Para hacer la campaña Y dije ok Sabes Sin importar Que fuera fila Sabes Ni nada Ni nada O sea Fue como El teni Que me acompañó Con el overball Naranja Que todos conocen Que estuvo ahí Vientos perro Oye Muchas gracias Gran video Comenten ahí abajo Cuál fue su par favorito Comenten lo que le quieran Decir al alemán El alemán seguramente Va a estar leyendo Los comentarios Vamos a andar ahí Repartiendo likes A todos los que tienen Buena vibra Huevo Comenten a quién más Quieren que invitemos A este programa Muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias A todos por haber visto Este video Nos vemos hasta la próxima Pura vida Claro que sí ¡Oh!